La pareja de Rubio se ha entrenado por el tremendo Albanjo Tundero ¿Quién llegó papi? Ha sido pareja con alguien en su placer por el tremendo Escarlata Negro Con el mando técnico tenemos Albanjo Torte Circuite ¡Que arriba los técnicos! Y su pareja tiene un del centro general NAB TURU ¡Técnicos, técnicos, técnicos, técnicos! Técnicos, técnicos, técnicos ¡Técnicos, técnicos, técnicos! ¡Y arriba los nudos! ¡Ey! ¡Vira los nudos! ¡Vira los nudos! ¡Vira los nudos! ¡Gracias! Bueno, ahí saludando a la porra precisamente al luchador rudo. ¡Adelante! ¡Arriba los brudos! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 Bata! 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 JA!! ¡Gracias! Bienvenido! ¡Gracias! ¡gracias, Pancho! ¡Gracias, Díaz! ¡Juguer! A kick! ¡Ah! ¡Vamos! ¡5, nuestro madre! ¡8, 4, 8, 8! ¡8, 1, 2, 1, 2, 1! ¡1, 2, 1, 2, 1! ¡3, 2, 1, 2, 1, 2, 1! ¡3, 2, 1! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Arrámame! ¡Ah! ¡Venga a vencer! ¡Y él te sigue! ¡No! 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 ¿Para dónde va? ¿A dónde va? ¡Vete! ¡No te vayas! ¡Vete! 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 pero vamos a ir a seguir que va a estar estudiando a una de las muchacheras rubes va a levantar la mano pero solamente de los luchadores por fuera el que va a quedar abierta a los luchadores primera de las puertas de los luchadores corta su cuenta ah es y el 7, 8, 9, 10, 11. Doce, doce, diez, doce, quince. ¡Soy mi campeona, mi sobrino! ¡Otra, otra! ¡Eso! ¡Y arriba los rudos! ¡Arriba los técnicos! ¡Séndicos, técnicos! ¡Arriba el partido! ¡No! ¡Aquí está su chingadera! ¡Aquí está su chingadera! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está su chingadera! ¡Muy pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Vas a matarte, compañero! ¡Sí, se puede! ¡Vamos! ¡Cuidado de la gente! ¡Vas a matarte, para nosotros! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, mas de edad! ¡Venga, Pedro! ¡Venga! 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 ¡Se salen! ¡Wái dos, tres! ¡Esto es el mismo! Al Hwick altro, a Prado a Estos cuatro Goches! Siete.. Ocho.. Nueve.. Son 20 segundos en la letra, se va a subir, ahí termina el arco, y ha sido tu marcha la rueda. 15, 16, al circuito de la jornada, señora Vigo Resto, tercera, última cadena. ¡Tú y yo! ¡Échale, papá! ¡Échale, papá! ¡No! 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 ¡Sí, se hable! ¡Sí, se hable! ¡Sí, se hable! ¡Súpele la misma, René, tuve la plancha! ¡Purele! ¡Ah! 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 ¡Pota, gro conversation! ¡Sí! Jónde de la rica... «¡Estoy lo más difícil así, pero para poder separar que es Valencia Matilda». ¡Va a yourselves! ¿Qué monos dés better? que nos dice que únicamente pueden ver a todos los tres para nosotros con la persona de las espaldas y se puede si se puede si se puede y tenemos el carnal de alegro y naturo a la verdad a la verdad ¿no? si que no el carnal de alegro para que te descanse si vio 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 ¡Puede el síndrome! ¡Puede el síndrome! ¡Va! ¡Bara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro, otro! ¡No! 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 ¡Se acabó! ¡No! volvemos ahí a mí un metro nativo que por cierto aquí tenemos aquí tenemos cartones de nativa a ver ahí los cartones de nativa las máscaras también aquí les tengo la misma y las máscaras no 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 no